Soy Gabriel Stiglitz, voy a ser el director de la nueva carrera de Especialización en Derecho del Consumo que va a dictar la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es la primera virtual que ha habilitado la Coneau sobre esta disciplina y les garantizo que va a tener un enorme y elevadísimo nivel académico por la calidad de los profesores, gran interés práctico en los temas seleccionados, pueden inscribirse, los convocamos, colegas de todo el país y también del exterior por la modalidad virtual en la que se va a desarrollar y por supuesto vamos a poner mucho el acento en los enfoques prácticos para el ejercicio profesional, pero también con mucha profundidad en el análisis de los temas y permanente actualización, y prudencia y todo lo necesario para que verdaderamente sea útil para quienes se inscriban.